Y el cariño de los pájaros rojos, un sabor Tanto por amarte, tanto por quererte, sufro al pensarte, no puedo olvidarte Tanto por amarte, tanto por quererte, sufro al pensarte, no puedo olvidarte Tanto por amarte, tanto por quererte, sufro al pensarte, no puedo olvidarte Como sufro por mí Tú eres mi cariño, tú eres mi esperanza, sufro por tu vida, lucho por tu amor Tú eres mi cariño, tú eres mi esperanza, sufro por tu vida, lucho por tu amor Adiós, adiós amor, se terminó el amor, con quien estás amor, adiós, adiós amor Adiós, adiós amor, se terminó el amor, con quien estás amor, adiós, adiós amor Adiós, adiós amor, se terminó el amor, con quien estás amor Adiós, adiós amor Adiós, adiós amor, se terminó el amor, con quien estás amor, adiós, adiós amor Adiós, adiós amor, adiós amor, adiós amor Gracias por ver el video.